Desde la ciudad de Ushuaia, Argentina. Data 7 Noticias. No entiendo nada, ¿no? Como vuelco un auto casi. Está saliendo el vago del auto, ¿no? Siendo las 15.10 horas, se alertó de un accidente de tránsito vehicular y posterior vuelco. Un vehículo Corsa Gris. Ocurrió en la avenida Perito Moreno al 2200, en inmediaciones al local Restobar Cuar. Acudieron al lugar personal policial de la Comisaría Tercera, bomberos voluntarios Zona Norte y una ambulancia del Hospital Regional Ushuaia. Cerro de la Comisaría Tercera, perseguiría ativa la Comisaría de la Comisaría Tercera, Desde la ciudad de Subaya, Argentina Data 7 Noticias